3 Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí, doblajes y mazmorras y rol en L para mirar de traer un poco de acción a esta tarde de sábado Nos han invitado aquí los compañeros de Éxito Crítico para lo que es este evento benéfico de Maratón Rolera para lo que es la prevención de lo que es el suicidio que es algo bastante grave y que este año no teníamos ya disgusto los años anteriores y este año se ha cerrado un poco la cosa Pero bueno, a ver, estamos aquí para animar un poco la tarde estamos muy contentos de que nos hayan invitado y estamos, pues, Lucy, Des, Sere y un servidor que voy a estrenarme un poco como máster a ver qué tal con Fate que le dije a Sere, Sere, algo fácil, porfa aquí es mi primerito día y ahí estamos para los que no nos conozcáis pues somos un grupo de gente muy maja de actores y actrices de doblaje y hacemos rol entre semana y tocamos todo tipo de sistemas y poquito más si queréis comentar alguna cosita a vosotros mientras tanto estamos esperando a uno de nuestros compis a Dante y enseguida que esté pues vamos a mirar de empezar nuestra partida que vamos a hacer una partida de Fate de dioses y monstruos que es así una forma bastante entretenida de decir normalmente con personajes así un poco humanoides a pequeña escala ya la liamos a ver qué pasa a ver qué hacemos ahora con dioses y con poderes divinos y nada si queréis ¿verdad? para aquellos que nos sigáis en otras aventuras que tenemos ya la liamos a tamaño humano pues a ver qué pasa en esta y tengo que decir que esto ha sido una trampa esto ha sido una trampa ha sido una trampa porque Dante ha elegido Fate y luego el tío ha tenido miedo de jugar conmigo y no se le ha ido la luz en secreto Dante me decía voy a vengarme de Sere voy a aprovechar esta ocasión sí, sí, sí ¿ves? nada, yo me estaba imaginando a Mel ¿sabes? la dejas aquí de diosa del fuego y la que te lía es chica porque cada vez que tiene ocasión le prende fuego a algo pero encima lo hace de buenas en plan de ¿creéis que las sustancias químicas prenden? y tú dices Mel a ver ¿cómo te lo digo? pues pues aquí sí a ver hay cosas que pueden prenderse como como bosques y pequeños poblados pero ya pasó la época de de las grandes tecnologías y de los grandes depósitos de productos químicos vamos a hacer una partida de Fate ambientada en una especie de futuro distópico apocalíptico y ahí llega Dante ¿qué pasa? ¿cómo estás? me ha volvido la luz ¿has volvido? muy bien pues como como comentaba yo sé lo que duele esto yo lo siento mucho gente o sea sé lo que duele esto porque suele ser Dante también el que lo hace pero o sea sé lo que duele hacerme esto en mi primer día no tengo la culpa de que se vaya la luz no pasa nada ¿quieres que permite la cámara? wow no te vemos sí, sí yo se lo veo sí Dante se lo ve y se lo oye yo también le veo está ahí a oscuras el hombre pero está paga la suscripción Lucy no te pierdas mucho Lucy de todas formas que sepa celebrar que ahora ahora estás en mi mismo terreno y voy a darte caña mamoncete bueno antes de que os matéis voy a seguir con la introducción para aquellos que nos están empezando a ver pues la partida va a ser de Fate en un futuro posapocalíptico en el cual la humanidad pues ha llegado a los topes de la tecnología y lo típico la ha amplifiado la ha amplifiado y el mundo pues ha pasado por una serie de catástrofes a nivel global y se ha reiniciado la humanidad sin embargo pues vosotros seguís en vuestras formas divinas y habéis visto como la humanidad evolucionó desde pequeños organismos unicelulares en el mar hasta el más alto de los apogeos científicos y tecnológicos y visteis como se mataron entre ellos y ahora estáis volviendo a ver sus orígenes sus inicios como después ya de años de evolución ha vuelto a regenerarse la humanidad y vuelven con sus pequeños poblados con sus primeras tecnologías agrícolas y a relacionarse vuelve a haber civilización de humanos y vosotros estáis pues ahí pensando a ver qué van a hacer estos ahora y estáis pensando en cómo influenciarles o cómo o qué hacer en esta segunda oportunidad de la humanidad porque vosotros sois dioses vosotros estáis por encima de estos seres y lo habéis estado antes y ahora lo seguís estando y bueno os vais a desarrollar en una serie de acontecimientos así que nada si queréis ir haciendo pequeñas introducciones mientras esperamos a los compis de éxito crítico por ejemplo Sede tú qué tienes pensado para esta partida qué tienes ganas de hacer pues mira yo voy a ser Ventric voy a ser el dios del humor macabro me voy a reír con todo lo sangrante para mí va a ser hilarante ver a una persona sufrir va a ser desternillante ver a alguien caerse y romperse el cuello ver la sonrisa dentro de los cadáveres y va a ser una alegría y un jolgorio para mí sabes que el humor negro es como las piernas hay gente que tiene y gente que no y a mí me va a encantar todo esto soy el dios del humor más negro oscuro y macabro que te puedas imaginar la gente tampoco me suele adorar mucho lo entiendo pero porque todavía no me pillan la gracia muy bien muy bien el dios del humor macabro bien pues vamos a pasar pues con Des Des ¿qué tienes tú pensado? ¿qué vas a representar? yo soy la diosa de las tecnologías desaparecidas de las tecnologías antiguas esas que hubo hace mucho tiempo y que funcionaban tan bien que a nadie se le caía nunca internet justo antes de empezar un directo y bueno pues nada la gente es posible que no tengan idea de que existieron pero lo bueno es que están volviendo a fabricar no sé cositas aunque sean más sencillas poleas cosas así entonces bueno pues parece que tengo donde de donde sacar seguidores esta nueva esta nueva civilización de humanos que está surgiendo en esta nueva época a ti te emocionó el día en que volvieron a descubrir la fundición que fue como ay míralos por fin ya están empezando a procesar cosas ahí volviste a tener fe en ellos sí Lucy ¿tú qué tienes pensada para esta partida? ¿qué quieres hacer? ¿a quién eres? pues yo soy súper original yo soy la diosa del destino The Fates y la verdad es que lo único que quiero ver es lo que hacen los humanos ahora es como ver una peli realmente nosotros ahí en el Olimpo de los dioses viendo a los humanitos y no tengo mucha más que ver porque no he jugado nunca así que ¡oh! pues ya te digo en esta ocasión vas a ver la secuela de la historia que ya viste en su principio estás viendo ya el principio de la segunda película y la cosa un poco un poco macabro el final sí 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 pero bueno ahí tenemos a un dios que disfrutó con el final de la primera película Dante ¿qué tienes para nosotros? pues yo básicamente a mí me da igual que me quieran que me odien porque todos van a caer en las mismas redes en el mismo foso que es el foso de la muerte yo voy a ser Thanatos el dios griego de la muerte y a mí me da exactamente igual la humanidad si al final todos vamos a ir al mismo sitio que es a mi sitio entonces como dice Félix yo disfruté con esa primera caída y ahora voy a disfrutar con la segunda caída porque se ve venir y además en un mundo posapocalíptico que todo el mundo se mata entre sí eso es maravilloso me están rindiendo oculto sin que ellos lo sepan pues tenemos un plantel de dioses la mar de llamativo porque preparando la aventura yo estaba pensando en los típicos dioses en los elementos en el cielo tal y claro luego digo a ver jugadores ¿qué tenéis pensado? y yo pensando madre de Dios vaya grupitos ha juntado el dios de la muerte el dios del humor macabro la diosa del destino y la diosa de lo obsoleto o sea ¿qué puede salir de aquí? ¿qué puede salir de este plantel de dioses? la verdad es que me gusta mucho porque no me esperaba a ninguno así tan llamativo porque es como ostras pues va a dar juego va a dar juego porque es que no me lo esperaba y eso mola la verdad y bueno eso va a ser con lo que vamos a enfocar la partida cuando los compis de Éxito Crítico nos den un poco el pistoletazo de salida vamos a a mirar lo que ya podemos lo que ya podemos empezar ¿no? sí 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 pues así así sí porque estamos todos así bien vale 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 pues nada vamos a vamos a empezar de acuerdo con lo que es la partida si no hay ningún conveniente técnico de última hora pues vamos a a empezar vale que tengo aquí todas las notas muy bien esta partida de Fate está ambientada en esta nueva época de la humanidad que ha pasado por un apocalipsis la tierra se ha reiniciado la humanidad ha empezado a volver de lo que era pues la nada después de haberse destruido no queda nada de lo que es el pasado algunas estructuras pequeños atisbos de tecnología cosas en las que una deidad como obsolescencia ha podido quedarse arraigada porque es es su fuente es donde ella puede agarrarse y mantenerse en este nuevo mundo poco a poco la humanidad ha vuelto a dar pasos en su iniciativa para luchar contra la vida contra la evolución y poco a poco se han ido asentando pequeñas comunidades y existen dos comunidades humanas en este nuevo mundo una comunidad de ellas está arraigada a los antiguos valores es muy religiosa y tiene un gran panteón de dioses vosotros conocéis a esos humanos porque cada día piensan en vosotros os alaban ya seáis la vida la muerte lo nuevo lo viejo lo macabro lo digno lo hermoso y os mantenéis vivos y nutridos gracias a esta comunidad porque le reza a todos los dioses luego hay otra comunidad que también os conoce habéis oído que os han nombrado a veces pero no notáis el mismo deleite ni atención que con la primera esta segunda es mucho más distendida y busca el poder vivir el poder encontrarse mediante la libertad sin tener que estar atados a entes primigenios ni a las entidades todopoderosas que vosotros representáis en esta nueva tierra esta nueva pangea después de las guerras y después de los conflictos la tierra conocida cambió y volvió a un estado en el cual hay una gran masa de tierra que lo une todo y en esta gran masa en esta región están estas dos comunidades luego pequeñas distribuidas pero estas dos son las dos dominantes por así decirlo vosotros estáis en lo que sería un poco el centro en lo que sería una especie de bosque primigenio que linda con un desierto muy hostil y en cada una de estas regiones en el desierto está la comunidad de los adoradores esta sociedad súper religiosa que os mantiene vivos y nutridos y luego en los bosques primigenios mucho más distendidos están los libres que se dicen entonces han pasado muchísimos años vosotros estáis viendo los primeros pasos de esta nueva humanidad Tanazos tú has visto todo el paso de la evolución de los humanos y eres muy viejo muy antiguo y has procurado moldear el concepto de mortalidad sobre estos seres tú siempre has atendido a la vida de todo tipo la vegetal la animal y sobre todo la humana porque es una vida que siempre te ha fascinado porque a diferencia de las plantas y los animales que no son tan conscientes de su mortalidad tú disfrutas viendo cómo debaten estos seres sobre si se puede vivir más o se puede o pueden evitarte y tú claro piensas ¿cómo? y siempre estás luchando contigo mismo tu deseo de saber más de estas criaturas a pesar de que sabes de que no duran mucho pero tienes la suerte de que se reproducen mucho y han sobrevivido a una pedazo de catástrofe que aún te sorprendes que estén vivos ¿cómo? ¿cómo? luego si es un completo misterio pero al final del día por más que intenten luchar inventar e intentar evitarme al final al final todos caen siempre caen lo viejo lo nuevo todo viene hacia mí muy bien obsolescencia muerte tú la conoces bien Tanazos sabes que es es muy antiguo quizás más antiguo que tú y te sorprende cómo ha podido mantener su atención constante sobre los humanos mientras a ti te llena un sentimiento de vacío porque echas de menos toda esa tecnología todo ese imperio tecnológico que la humanidad había hecho hace miles de años y ahora una vez más vuelves a ver cómo trabajan con malditas piedras palos y cómo están empezando a trabajar con la fundición de metales que dices menos mal algo interesante por fin cómo concibes a esta nueva humanidad bueno está claro que se plantea nuevos retos que intenta mejorar intenta ir cada vez más lejos y tener una vida mejor y reconozco bueno tengo buena relación con Tanazos pero no deja de hacerme gracia que todas estas cosas que les facilitan la vida y tal la alarguen de forma que cada vez él tiene que esperar más a que llegue a su final y en el fondo me divierte me divierte porque en cierto modo pueden desafiar a los mismísimos dioses mientras me complacen a mí bien bien es incierto el destino y el futuro de estas criaturas y tan incierto es que una deidad se ha formado gracias a los conflictos de la propia existencia que suponen estas formas de vida Adra si no voy mal sí Adra diosa del destino ¿cómo es que eres? ¿qué te incentiva a existir? ¿qué piensas de la humanidad? me incentiva sobre todo el ver a estas pequeñas criaturitas intentar desafiarme a mí sabemos muy bien que todos acaban con mi amigo Tanatos pero lo que hacen mientras es lo que me interesa ¿qué hacen con sus pequeñas vidas? ¿cómo intentan mejorar y yo puedo no sé enriquecer un poco la trama por así decirlo y es mi trabajo ver qué hacer muy bien pues después de ver el destino esperando los siguientes pasos de esta nueva humanidad el último de los dioses que ha estado durante miles de años en esta tierra un dios un poco más diferente al resto que mira un poco por encima y está expectante de lo que pueda pasar para si puede sacar una risa Ventrek dios del humor negro y de lo macabro tú te reíste mucho hace miles de años cuando la humanidad de repente descubrió una tecnología para intentar tener energía infinita y cuando ese reactor explotó y se llevó casi medio planeta por delante fue lo mejor que viste en la carrera de la humanidad parte 1 y ahora estás viendo la parte 2 hasta dónde podrían llegar qué serían capaces de hacer ahora mucho fue la mejor de mis bromas claramente hacer que ese reactor nuclear se taponase y pum primero en la mitad de la población luego pum luego en la mitad de la otra fue fantástico ahora ha cambiado bastante ahora estoy en mi etapa vintage porque ahora es un poquito más como arcaico pero sigue siendo igual de gracioso esperar un poquito a que evolucionen un poco y todo irá mejor por ejemplo el otro día fue muy gracioso abrí un geyser de agua en medio de la población de los libres fue muy divertido porque se les ocurrió taponarlo con algo que había puesto cerca que era una roca enorme entonces la pusieron encima y claro le di más potencia al geyser la roca salió para arriba fue increíble fue muy bueno la verdad un espectáculo un espectáculo y otra muestra en la cual los libres siguen sin fiarse de los dioses pero no pasa nada los libres saben que los dioses son caprichosos y en ocasiones os gusta jugar con ellos sin embargo a los adoradores a pesar de haber leyendas de tus hazañas Ventrek ellos hay una parte que siguen adorándote y siguen haciendo ahí rituales que tildan lo blasfemo incluso para otros dioses pero tú estás encantado con ellos te rinden tributos con bromas super macabras y tú estás encantado con ellos entonces en este nuevo mundo también hay otros dioses después de que las fuerzas de la humanidad en la anterior tierra cambiaran la tierra no solo cambiaron la tierra por lo visto esa tecnología que Ventrek ayudó a explotar cambió el propio orden del sistema solar y el sol ya no es solo un sol sino que es una propia entidad con conciencia y después de aquel apocalipsis vosotros lo percibisteis la entidad que se formó en el sol se dio a conocer como solaris y podría dar conciencia al sol procurando de aumentar o disminuir la temperatura y eso a vosotros os fascina como los humanos llegaron a ese punto en el cual pudieron influir en los astros y la luna también la luna tiene también conciencia propia y es capaz de ayudar o no a la humanidad según la atención que le brinden y conocéis a otros muchos dioses que poco a poco volverán a vuestras vidas pues nosotros empezamos en esta región central en la cual os encontráis los cuatro a menudo porque si algo tenéis en común respecto a otros grupos de dioses es que habéis pasado muchísimo tiempo en este lugar os conocéis unos a otros sin embargo qué relaciones tenéis unos con otros por ejemplo Tamazos cómo concibes a tus compañeros dioses a la obsolescencia al destino al dios de las bromas macabras cómo los ves sí que es verdad que son más jóvenes que yo bueno el destino siempre ha estado ligado a mí porque yo soy la meta ojito eres una diosa antigua no vieja sino antigua y siempre has estado ligada a mí digamos que tú eres el camino y yo soy la meta en cuanto a usted esa tal diosa de las máquinas antiguas hay algo de belleza en ella quiero decir cuando una máquina deja de funcionar digamos que muere y digamos que vuelve también a mí y en cuanto a Ventrek no soporto su risa pero la verdad es que el chico se esfuerza por traerme más víctimas eso sí le tengo que recordar que no me gusta cómo se ríe no me gusta la felicidad o eso que llama él felicidad tú sientes una especie de relación de amor odio con Ventrek porque detestas ese buen humor que trae pero claro su buen humor va vinculado a los desastres que causa y sus desastres suelen causar víctimas y eso a ti te viene muy bien y es como gracias ah pero ¿por qué? es un poco eso una relación intensa de amor-odio obsolescencia a pesar de conocer muy bien a Zanathos que le has podido conocer muchísimo en estos años ¿qué relación tienes tú con Destino y con Ventrek con Azraq y Ventrek? bueno lo bueno del destino es que muchas veces acerca a la gente a esa tecnología que están buscando a esa tecnología mejor otras veces le da por alejarlos y bueno la gente aparca proyectos los aleja de mí supongo que depende un poco del día y en cuanto a la risa bueno digamos que ha habido mucha gente utilizando la tecnología para compartir bromas pesadas chistes macabros no sé en el fondo nos llevamos mucho mejor de lo que me gusta pensar de hecho no me gusta pensarlo pero sí nos llevamos bastante bien nos complementamos muy bien y tu destino la relación que tienes con el resto de personajes cómo la concibes porque como bien ha dicho Tanazos estáis bastante relacionados o no os lleváis bien a ver me llevo bien con él pero cierta distancia porque al final quieras o no es el que acaba mi trabajo así que lo respeto pero ahí y luego me hace mucha gracia este nuevo dios que ha salido con todas sus bromas pesadas y su humor negro básicamente porque me hace la vida más divertida y porque las criaturitas no se lo esperan nunca y eso también es una en parte gracia del destino y la obsolescencia me gusta aunque yo soy un poco antigua no entiendo las tecnologías tanto como ella pero sería curioso ver cómo avanza en esta nueva era si hacen cosas más como antes o yo que sé no sé Ventrek y tu relación con el resto de dioses tú sueles ser alguien un poco que va a tu rollo haces tus cosas y demás pero ¿qué relación tienes con la muerte la obsolescencia y el destino? pues a mí me caen todos mal me caen todos fatal no se ríen igual que yo por ejemplo Thanatos es un impaciente montó un tsunami y me dice venga vamos mátalos mátalos ¿qué pasa? que un tsunami ese tiene que acabar en 10 segundos no tiene paciencia tienes que saborear o ver a los ahogados a todo el mundo no no destino no a este no le toca morir ¿qué sabrás tú? cualquiera puede morir en cualquier momento y luego la loca de las maquinitas no puedes destruir esa aldea porque si no vamos a perder tecnología sin embargo a veces tienen ocurrencias divertidas y todo está en reír muy bien perfecto pues teniendo clara la buena relación que tenéis entre todos como hemos podido ver vosotros habéis visto que la relación que quieren tener los humanos con vosotros es lo más cercana posible al menos en lo que es el grupo de los adoradores os encontráis en el linde de su región y entre sus rezos y y ruegos todos tanto tanto las el humor macabro el destino la obsolescencia la muerte os ha llegado un mensaje un mensaje de los adoradores de este grupo de la humanidad que adora todos y cada uno de los dioses tanto viejos como nuevos adoran tanto a los dioses que llevan décadas rezándoos por un mismo objetivo están intentando darle forma a su propio dios alguien único al que adorar eso os ha ido calando poco a poco año tras año primero pensabais que era una idea así un poco estrafalaria son humanos se revientan solos que se quieran montar su propio dos no es tan raro sin embargo al pasar los años más humanos de los adoradores han insistido en ese deseo han insistido en esa idea de pues yo me quiero hacer mi propio dios no convertirse ellos en uno sino el darle forma a uno y que les pueda representar en este panteón divino poco a poco os va atrayendo a cada uno lo que es esta idea os habéis reunido los cuatro para poder debatirlo ver qué es lo que vais a hacer al respecto ¿qué vais a hacer? llega el monoteísmo a mí es fácil que no me gusta no sería fácil distraerlos ¿ves? bueno podríamos distraerlos quiero decir enseguida en cuanto les das un juguete se aferran a él y si les no sé destino podría ayudarme a tratar de sugerirles algo que pueden hacer con las fundiciones distraerles con una guerra armas me gusta eso de la guerra continúa armas para preparar la guerra deberían preparar las armas no ¿y por qué no mejor una plaga? ¿una plaga? sí es más rápido pero no tienen tanto que ver ahí no se ven tan involucrados lo que queremos es que se involucren un poquito para que dejen de pensar esas tonterías muertos ya no pueden pensar la última plaga salió muy bien ¿recordad? la última ¿cómo se llamaba? el coronalgo salió muy bien que no no salió nada bien fue un aburrimiento y además que lo tuvimos no tuvimos nada Adra ¿qué te supone a ti? es que a ver pensemoslo bien si hubiera dioses para todo cada uno tuviera su propio dios yo que tendría que hacer nada porque le rezarían a ellos se olvidarían del destino y todo lo achacarían a sus estúpidos dioses y yo necesito que me quieran que me teman que necesito acción si no la vida que es un paso a Satanatos tristísimo por favor amor necesito que los humanos me quieran simplemente somos dioses existimos y ellos tienen que llegar hasta un punto ¿por qué no acelerar ese punto y solucionar el problema de ese falso dios? mirad he visto muchos dioses y al final solo quedamos los que estamos aquí los de toda la vida ¿para qué necesitamos más compis? si podemos hacer una plaga o yo que sé un tsunami o de esas cosas que hace Ventrek de eso que después se ríe no le pillo los chistes pero es eficaz quiero decir de un plumazo podemos solucionar el problema ya no habrá dioses y solamente estaremos nosotros ¿y con quién me voy a divertir entonces? eso no tiene sentido yo qué sé me entreguen no lo sé ¿y si hacemos que se maten unos pocos? les damos a unos cuantos unas armas mortíferas que puede diseñar obsolescencia nosotros vemos lo que hacen con ellas así se sienten involucrados participan y matan a los libres que son muy aburridos exacto que vayan a por ellos aburridos divertidos oís los cuatro una voz que conocéis muy bien es la voz de un humano pero un humano con una gran presencia oís la voz de Karim que es la voz del líder de los adoradores dioses oh dioses escuchad mis plegarias a todos os supone muchísimo interés como este humano le pone tanta fuerza al rezo cuando simplemente podría estar tranquilo con las manitas así pero siempre os llama la atención porque es como fíjate tú vaya en petul le pone el chico vamos a escucharle y os vuelve a rezar otra vez a implorar sobre su plan sobre el plan del dios oh dioses queremos crear un dios a nuestra forma y semejanza que nos guíe entre vuestros caminos divinos oh ayudadnos dioses a crear el nuestro vosotros al acercaros a lo que es la gran comunidad de los adoradores veis a Karim en ese altar de piedra en el cual siempre se pone con las brazos en el cielo frente a una gran ofrenda hay todo tipo de cosas animales frutas cereales todo lo posible que pueda dar la tierra os ofrecen un enorme sacrificio atándonos por ejemplo es una cosa que le entusiasma mucho los sacrificios a él le van bien al resto os sorprende un poco porque a ti hasta a uno le puede parecer un gasto de ¿por qué? no me gastéis tanto tenéis ahí a cientos de adoradores en una plaza a ventre que en ese altar que os están implorando ¿qué hacéis? ¿qué queréis hacer? odio cuando se ponen creativos pero no en el plan que a mí me gusta le falta sangre y caídas y mucha más sangre ¿qué le falta? esto es una grandiosa tradición hacía yo que sé milenios que no me hacían un sacrificio estoy bien estoy guapo no me lo esperaba la verdad qué bien estás divino como siempre y además fijaos una, dos, tres madre mía más de 30 ovejas y más de yo que sé 200 vírgenes hombres y mujeres y de todo pero me gusta me gusta este Karim este Karim tiene potencial quizá quizá no lo mate tan pronto a ti Zagazos este festival de sacrificio que están ofreciendo te da energía te inspira mucho una cosa es una dos ofrendas que dices bueno pero como bien dices hay un montón de ganado y un montón de ofrendas de vida que se ofrecen ahí y eso a ti te llena o sea notas como se refuerza tu voluntad por así decirlo delante de Karim hay una gran estatua no tiene una forma definida pero es una estatua que vosotros habéis visto que otros dioses han imbuido con su poder que se han hecho con la forma de la estatua y la han utilizado para comunicarse con estos nuevos humanos ¿Alguno quiere intentar alguna cosa con Karim y los adoradores? Yo porque me hace bastante gracia voy a darle voz de pito voy a hacer que o sea que le entre la ronquera y pierda así un poquito un poquito de cuerpo por si alguien le sienta mal y le quiere pegar una paliza me encantaría ¿A Karim le quieres hace a flautar la voz? Claro un poquito Mientras Karim está con su recital con sus palabras veis que de repente en su oración ¡Dios eso es lo ruego! ¡Por favor veníte a mí! ¡Veníte a mí a este sacrificio! ¿Mi voz? ¿Pero qué? De repente Ventrek ha procurado cambiarle la voz haciendo una de sus tantas bromas está mucho más sencilla mucho más light porque sabéis que Ventrek es una persona que se pasa su amor es negro como la noche esto es un juego de niños en comparación con lo que es capaz de hacer de repente todos los adoradores que estaban así haciendo la ola mientras estaba hablando Karim de repente se paran y Karim ¿qué te sucede? ¡No lo sé! ¡Pero debe ser una manifestación de los dioses! ¡Están aquí! Y de repente Karim por lo visto su liderazgo y su personalidad hacen que el resto de adoradores se pongan de pie y ¡Los dioses están con nosotros! ¡Oh! Creo que no lo han pillado ¿Pero por qué no se matan? Eso ¿Para qué haces nada? Míralos ahora están felicidad Me da un repelús ¿Si haces algo más? No sé Te me había distraído con ese chico tan guapo Ahora cámbiale otra vez la voz Hazle no sé Haz que le crezca más pelo Algo ¿Más pelo? ¿Pero le has visto si parece una alfombra? Pues déjale calvo ¿Podemos nosotros manifestarnos de alguna manera? Sí Podéis mirar de poseer a alguien de reanimar alguno de los cuerpos de sacrificio Poseer la piedra y cambiarle la forma Sois dioses Podéis manifestaros de la forma más creativa que se os pueda ocurrir siempre y cuando un humano la pueda concebir como algo divino Creo que voy a aliviar el sufrimiento de Karin Yo creo que ya es hora de que como nos quiere tanto ¿Qué tal si le provoco un ataque al corazón? O no Mejor 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 Un derrame cerebral Hazlo un poco más vistoso ¿Sabes? No sé ¿Y si le explota la cabeza? Es decir que somos nosotros Sí, sí, sí Ya sé Creo que si haces eso nos van a odiar todavía más van a pensar que necesitan un dios nuevo a toda velocidad No, solo le van a odiar a él A mí me da igual que me odien ¿Y si les transmitimos el mensaje de forma más directa? Porque está claro que las sutilidades no funcionan ¿Y si les transmitimos el mensaje de forma más directa? ¿Decías algo? No, no, no nada, nada no decía nada La freaky tiene razón ¿Por qué no les hacemos ese tipo de mensajes y demostramos que ese bicho es malo? Que el monoteísmo no mola no es divertido Que alguien rompa la estatua o algo O destino podría transmitirle una profecía algo de eso ¿No? Sabes hacer esas cosas Vale Venga Allá vamos A ver Quiero que el Caim este señor vea en su cabeza cómo el monoteísmo llevará a un futuro más apocalíptico en el que todos irán desnudos y no lo sé ¿Vale? Chicos no me estáis dejando pensar bien no me miréis así creo que eso les gustaría es posible que eso les guste así que no no todo está lleno de zarzas Iván ¿Te gusta cómo des nada? Sí Sí ¿Verdad? Déjame desnudar a los por favor si van desnudos las zarzas hacen daño en los pies y a lo mejor se pueden medir con el tiempo después de pisar un rato Exacto o les vamos a enseñar les vamos a enseñar demonios demonios por ejemplo que les torturarán un poquito eso es bueno eso es bueno pues vamos a hacer lo siguiente ay perdona Tana 2 ¿qué querías decir? pero solamente tortura tortura y algo más ¿no? porque es como yo qué sé tener una noche romántica y no culminar tortura y alguna muerte que vea un poco de muerte eso ¿verdad culminar? hay 200 vírgenes aquí claro que nadie ha culminado no me Dios Azra Azra diosa del destino mira hazme una tirada de ingenioso hasta para poder ver hasta qué punto tu visión sobre Karim es o muy influyente o se queda un poco en una idea así más dispersa ok pulso en ingenioso 3 muy bien pues tu visión va a tener un efecto espectacular sobre Karim ¿cómo es esa visión? ¿qué ve Karim? mientras son los suyos vale pues va a haber muchos demonios demonios desnudos ¿por qué no? un poco de alegría no me mires así va a haber demonios desnudos torturando a pobres inocentes torturando a perritos hay unas zarzas por ahí para que el otro esté contento y les pican mucho y y muerte un par de empalados dos o tres empalados por ahí llamas llamas en el cielo más o menos muy bien manifestas esas visiones en la mente de Karim y de repente Karim mientras está intentando entender por qué la voz la ha cambiado esas visiones que de repente Azra ha plasmado en su cabeza pasan por esa mente primitiva de de neohumano y ve a los demonios desnudos a los cuerpos empalados ve el desastre que se avecina y de repente se queda mirando al cielo he pedido una visión los dioses se han manifestado y el futuro es caos el futuro es sangre y destrucción todos y cada uno de los adoradores está ahora mirando muy preocupados a Karim no entienden muy bien qué pueden significar esas visiones son unas visiones muy oscuras muy negras un futuro bastante demoledor no tienen claro si pueda ser por la maldad de los dioses porque se han cansado de ellos o quizás necesitan a su dios para que ese futuro no sea tan negro puede puede haber alguien en esa visión gritando oh dios mío el monoteísmo nos ha llevado a esto vale como es un extra vale mira vuelve a tirarme a ingenio a ver si tienes suerte y podemos implementarlo también venga ahí después de ese primer esa primera lluvia de visiones tiene una última visión profética de una entidad el destino de repente en la mente de Karim resuelvan las palabras ¿cuál es Azra que escucha Karim en su mente? oh no el monoteísmo nos ha llevado a esto sálvese quien pueda y de repente Karim pone los ojos en blanco y oh no el monoteísmo nos ha llevado a esto sálvese quien pueda y de repente todos los adoradores se levantan por eso tenemos que rezarles a todos los dioses rezarles solo a uno es más fea sí sí han hablado a través de Karim vivan los dioses no hay dios único eh máster yo me quiero quiero aprovechar este momento de caos en que mis compañeros están bastante concentrados viendo qué ocurre con nuestro futuro para irme a uno de los grupitos que están más alejados del centro del discurso y empezar a meterles una idea en la cabeza vale toda la multitud que hay centenares de personas ahí hay un grupo que a ti te ha suscitado interés que parecen ser como inventores un pequeño grupo de ingenieros que les ha sido echando el ojo porque son los que levantan pues todos los equipos de ingeniería para poder hacer herramientas la arquitectura que lo ponen todo súper adornado y bonito y les has echado el ojo a una veintena de personas que están ahí que están cuchicheando entre ellas ¿qué quieres hacer? Quiero meterles la idea en la cabeza de que todo este rollo de los dioses parece que no está funcionando y que a lo mejor la realidad es que construirse su propio dios tendría que ser algo literal algo que fabriquen ellos con sus propias manos que yo no necesito que crean directamente en mí sino que me hagan estas ofrendas entonces muy bien me recuerda lo del becerro dorado así que muy bien me gustan los falsos ídolos vale entonces vamos a hacer también una tirada también de ingenioso ¿de acuerdo? a ver hasta qué punto ese pensamiento que quieres inculcar al grupo puede puede calar ¿vale? vale se me había olvidado esto de que en el rol hay que tirar dados y para mí suele ser un problema a ver qué pasa espérate que me da miedito tirar guau guau uno tengo un más tres y he sacado dos unos ¿pero por qué? puedes puedes gastarte un puntito fade y repetirla correcto puedo repetirla porfa es que es muy triste venga gastamos un fade point para repetir la tirada bien tres muy bien ahora dos doses ves esto ha mejorado pues ese punto de fade has dado una vuelta a esa idea y has agarrado a todo el grupito o sea tu idea ahora está en ese grupo de esas 20 personas ¿qué idea quieres meterles en la cabeza? ¿cómo se manifiesta? pues eso quiero que empiecen a pensar en las palabras de Karim el tema de necesitamos un nuevo dios y que empiecen a pensar ¿y si lo fabricamos nosotros? ahora que sabemos fundir metales y demás podríamos empezar a fabricar algo a lo que nosotros mismos podamos rezar algo que sirva a nuestros propósitos de verdad no como esto que parece una broma pesada vale infundes ese mensaje en ese grupo de acuerdo y reaccionan varias personas de repente se cogen a los hombros de las otras y tienen esta visión y de repente esperad esperad la respuesta no está en crear un ser todopoderoso sino crear un ser todopoderoso que manejemos nosotros que no esté por encima de nosotros que no sean muchos dioses que nos controlen sino uno todopoderoso al que todos nosotros le controbemos sí sí esa es la idea Karim Karim depende de repente este grupo de 20 individuos todos ingenieros y mentes privilegiadas se acercan a Karim mientras que Karim todavía está se acercan los ingenieros Karim Karim tenemos una gran idea escucha escúchanos nosotros los ingenieros los adoradores tenemos la idea de crear un dios pero que esté sometido a nosotros a nuestra voluntad tenemos que fabricarlo pero con piezas terrenales no hacerlo divino para que tenga voluntad sobre nosotros esa idea ha calado muy en ellos y de repente Karim está como asimilándolo todavía porque ya son dos dioses los que le han entrado ahí en la mente tanto Vendrek como Azra y ya un tercer dios al igual a este humano vamos la cabeza la hace puf pues Karim estaba hablando con este con este grupito de acuerdo dioses ¿qué queréis hacer mientras los humanos intentan ponerse un poco en orden mientras intentan decidir qué hacen? ¿habéis visto ahora cómo vuestra compañera obsolescencia ha manipulado a ese grupo de 20 adoradores? ponía que lo había hecho yo en plan al ojibir y ahí sí a escondidas la idea era hacerlo a escondidas sin que ellos se dieran cuenta a escondidas perdón pues lo único que veis es un grupo de 20 personas alteradas que han ido a hablar con Karim y oís que están cuchicheando Tanazos Ventre Kiazra ¿de acuerdo? tú también lo oyes ¿vale? me limo las uñas obsolescencia ¿veis limándose las uñas divinas? obsolescencia pero vamos a ver no lo teníamos ya solucionado es que esta gente es idiota esto es más divertido ¿alguien ha tenido algo que ver? no para nada ¿pero qué van a hacer? ¿un dios de palos? ¿un dios de piedras? ¿mejor? ¿se les caerá encima? ¿y nosotros qué? si lo que queremos es que nos adoren se van a convertir en su... los propios dioses porque van a manejar al dios ese si me lo permitís puedo hacer una cosa para que de verdad comprendan el mensaje quiero provocarle un ataque al corazón a Karim vale 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 como dios de como dios de la muerte tienes ese poder de acuerdo vas a hacer vas a hacerme también una tirada pero esta vez va a ser una tirada vamos a tirar a vigoroso de acuerdo en el que tú con tu forma divina vas a intentar pues eso pararle el corazón a Karim mientras está un poco alterado viendo hablando con ese veintenar de fanáticos que le están diciendo que si montar esto aquello tiene que medir 600 metros y este tipo de cosas hazme la tirada y a ver qué le pasa a Karim con ese dos la paso dos con un dos le vas a dejar bastante hecho polvo vale quiero gastarme un punto quiero gastarme un puntito y sumarme un más dos para que sea un cuatro vale le provocas un ataque brutal entonces ¿cómo lo haces y cómo se manifiesta? en Karim el ataque es brutal o sea a un humano normal casi casi como que explota tenlo en cuenta es mucho poder vale pues mientras que a Karim le están yo que sé bombardeando con Karim no sé qué no sé cuánto y tal va a empezar a latirle muy fuerte el corazón en el pecho incluso va a parecer como si fuera un dibujo animado de estos que se le ve el corazón bombeándole con una fuerza brutal y literalmente el corazón le sale del pecho cae choca contra la estatua y cae rodando vale bastante impresionante ventrek te regocijas ha sido una pasada tanazos pasa exactamente lo que acabas de decir Karim en unos espasmos intentando comprender qué es lo que está pasando es demasiado para su cuerpo humano y veis como el corazón de Karim los cuatro golpea la estatua se cae en el suelo y en el suelo el corazón empieza a tener unos espasmos muy violentos el cuerpo de Karim cae de rodillas y se desploma al suelo mientras la veintena de ingenieros adoradores se quedan mirando el espectáculo se quedan mirando el cuerpo asombrados y el resto de adoradores quedan en silencio un par de los ingenieros se acercan al cuerpo de Karim a ver qué es lo que ha sucedido obviamente no hay señales de vida tú te sientes un poco más fuerte tanazos has hecho una gran muerte le ha faltado diversión ¿eh? ¿qué? ah sí sí ven diversión a ver Karim se escribe con K ¿verdad? sí Karim pobrecillo me caía bien pues le pinto un bigote o algo al menos sí, sí ya puedes hacer lo que quieras y ya está vale ay señor vale y mientras le pinta el bigote ¿qué hacemos nosotros? hombre yo creo que han entendido ya el mensaje ¿queréis que le explote alguien la cabeza? lo puedo hacer también vamos a ver si les explotas la cabeza ahora van a ponerse en pánico déjales a ver queríamos captar su atención y ya la tenemos ahora que alguno de vosotros se manifieste mientras que yo voy anotando el nombre de Karim aquí así yo propongo a Vendrek que yo ya lo he hecho y hoy mejor que manifieste Vendrek de acuerdo va a ser muy divertido ¿sabes qué voy a hacer? voy a poseer el cuerpo muerto de Karim esto va a ser muy divertido no sé si así lo van a pillar vale vamos a hacer entonces Vendrek una tirada de llamativo vale para es que va a ser va a ser un espectáculo vamos a ver qué es lo que pasa tirame a llamativo a ver llamativo 3 muy bien muy bien vale consigues poseer con éxito el cuerpo de Karim ¿qué haces? ¿cómo lo haces? ya está en el suelo de repente pongo las manos en alto de Karim y empieza a elevarme ¡eh! ¡se me hagan como soy Karim! ¡bu! ¡bu! y entonces intento hacer que comiencen a gritar del terror porque va a ser muy divertido vale los los ingenieros al ver que el cuerpo de Karim se reanima uno de ellos se acerca al corazón y lo coge se te acerca y te lo ofrece Ventrek y te dice Dios no puede estar completo sin un corazón ¿no? no, no no, no espera, espera eso a mí no va ¿qué estás haciendo? ¿un corazón? ¿te falta del pecho? eres una manifestación de una deidad en el cuerpo de nuestro señor Karim ¿verdad? no, no no has pillado el mensaje no has pillado el mensaje mira ahí tienes algo en el suelo vale y cuando mira hay una cáscara de plátano que está a punto de pisar soy así de simple hoy hoy me he levantado vintage vale le tienes delante de ti has generado esa piel de plátano y claro el tío baja la mirada ve la es una señal mi señor ¿sí? ¿puede hacer un paso atrás? sí por supuesto da un paso atrás y entonces no en vez de tener un panteón vamos a tener un plátanón o sea quieres que pise la cáscara ¿no? oh Dios mío qué gente más aburrida pisa la cáscara y cáete al suelo ¿sabéis qué tenéis que hacer? entrad en guerra con los libres me tenéis aburrido y tú una vez que no estás llorando ni nada has visto cada vez levantarse por Dios y me voy del cuerpo de Karim todo indignado el cuerpo de Karim se desploma el adorador al cual te has dirigido ves que pisa la cáscara pero sin demasiado entusiasmo y mira un poco al cuerpo y arriba y está como con cara de lo estoy haciendo bien señor te frustra bastante la verdad no ha pillado lo que es el mensaje que querías meter en la cabeza te sientes mal por dentro no has conseguido la broma quizá tendrías que haberse explicado para más tontos entonces veis el espectáculo y varias de las personas que están ahí pero entrar en guerra con los libres pero si llevamos en paz mucho tiempo ¿qué hacemos? de repente la veintena de ingenieros que están ahí intentan hacer un corrillo y se ponen de acuerdo y los veinte se dan la vuelta al público y les dicen hemos perdido a nuestro líder Karim y bueno creemos que nosotros podemos ser los más aptos para liderar ahora a nuestro pueblo e intentar hacer algo con el tema de los dioses así que vamos a seguir con nuestra visión de crear un dios para someterlo y vamos a intentar doblegar a los libres varios se quedan así doblegarles con nuestro dios sí sí y crearemos otro dios para que domine a los libres y nosotros dominaremos a ese dios oís un murmullo en general están todos de acuerdo y de repente creemos un dios creemos un dios creemos un dios creemos un dios y todos empiezan a gritar creemos un dios esto se nos va de las manos compañeros en la multitud esta gente que tiene en la cabeza buena pregunta pero sinceramente pensaba que esto nos lo explicaría Adra estas cosas tan raras suelen ser cosas suyas el destino es caprichoso Adra te las ves venir con todo esto a ti te divierte pensar en todo lo que puede llegar a pasar mientras yo pienso que son idiotas mientras pasa todo esto os percatáis que un par de los adoradores que estaban sobre todo por el final se alejan de lo que es todo el grupo tuercen una calle cogen lo que parecen ser un par de caballos y se van del pueblo mientras tanto los adoradores siguen gritando a todo pulmón creemos un dios mientras los 20 adoradores están así con las manos en alto y parece que se van a quedar por ahora con el mando de los adoradores y algunos empiezan a dar como instrucciones y la gente empieza a buscar cosas y a llevarlas a lo que es el centro de la taza ¿qué hacéis? les dejamos y que hagan un poquito si les hace ilusión podríamos darles un par de días dios claro luego ya nos lo cargamos nosotros que se entretengan con la guerra y a lo mejor la guerra hace que se olviden de lo del dios bueno no porque la guerra gira en torno al dios ese dejémosle un par de días también es que tengo un poco de curiosidad a mí me aburren tan a todos no pueden matarnos todos y esperamos a que la 3.0 salga mejor a ver puedo pegar un reboot de la humanidad pero 3.5 suena mejor por alguna razón sí no soy más de 5.0 no tienes ni idea pero para la 5.0 tendríamos que pasar por la cuarta y dicen que es una mierda la cuarta no le gusta a nadie ¿verdad? no la cuarta no le gusta a nadie pues entonces esta es la cuarta a lo mejor notáis una presencia a los cuatro notáis dos presencias mejor dicho a lo largo de lo que ha sido este día que ha ido pasando y los humanos han ido haciendo sus historias estáis en el ocaso del día que es un momento en el cual suelen manifestarse dos de los tantos dioses que hay en esta tierra cerca de vosotros acercándose hacia vosotros son Solaris y Lunaria las manifestaciones del sol y la luna que se crearon después del apocalipsis de la anterior humanidad son unos dioses bastante nuevos respecto a vosotros pero son unos dioses de unas entidades que son también bastante antiguas como son el sol y la luna entonces se os acercan un poco disgustados y os habla Solaris a ver vosotros liantes otra vez estáis molestando a los humanos tienen que adorarnos no les molestéis dejadles en paz al lado me gustaba más cuando no hablaban con el debido respeto si se mueren ya me están adorando así funciona todo esto alguien se muere Solaris te mira y te dice si me apago se mueren todos y te dejo sin trabajo sería mentira técnicamente le darías más trabajo que nunca si 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 apagón 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 además si hubiera un apagón tendrían que inventar algo para suplantar la luz me aburrís Lunaria ¿le vamos a apagarnos el sol? Lunaria habla Lunaria habla Solaris tranquilo siempre la han liado desde que aparecimos pero no es motivo para ser hostil con ellos queridos dioses y diosas por favor no molestéis más a los humanos esa idea de su dios estaba dentro de lo que tenían que preparar ahora pues por lo visto van a hacer otra cosa y encima se van a enfrentar a los otros humanos nosotros no queremos tanto conflicto queremos que nos recen más a menudo y tener más poder con sus alabanzas y sus rezos si escuchad a Lunaria que así aprendéis algo zoquepes pues deberíais curraroslo vosotros te ha llamado paquete friki no tenían que hacer nada el destino soy yo yo soy la que dice lo que hacen los humanos y digo que estaban a su libre albedrío no tenían que hacer esa cosa ese dios nuevo y además si adoran a ese dios no os adoran a vosotros ¿entendéis? tenéis que estar con nosotros que no nos soportemos mutuamente en ese momento Azra a pesar de que es el ocaso ves que Solaris de repente alza su mano derecha y es así cierra lentamente el puño por alguna extraña razón a pesar de que obviamente ya se está haciendo de noche lo poco que quedaba de Sol veis que se atenúa hasta un nivel que deja una oscuridad total que ni siquiera la propia luna que está empezando a salir refleja nada del Sol vosotros incluso notáis ese frescor ese frío nocturno un poco sobrenatural y de repente los cuchicheos de los adoradores dejan de ser pequeños murmullos para convertirse en un grito al unísono ¡Por el amor de Solaris! ¡Por el amor de Solaris! ¡Solaris! ¡Solaris! De repente veis a Solaris que hincha el pecho pone las dos manos así ¿Veis? ¡A esto me refería! ¡Los humanos tienen que dedicarse a esto! Y de repente y de repente el ocaso vuelve a aparecer pero es un ocaso que os llena a vosotros de una calidez interior y de repente todos los salvadores ¡Viva Solaris! Hay un gran un gran clamor y tranquilidad Pues parece que se sabe a currárselo ¿sí? Hago que un árbol se parta y el tronco caiga sobre los que están ahí arrodillados frente a Solaris porque me estoy aburrido un montón Vale Mientras varios adoradores que estaban justamente al lado de varios árboles vas a hacerme antes una tirada ¿vale? y vas a hacerme también de llamativo ¿de acuerdo? En esa zona hay pocos árboles pero de los pocos árboles veremos a ver qué pasa Bueno cuatro ¡Uf! Vale, vale consigues justamente que el árbol de los pocos árboles que hay ahí uno caiga sobre un grupo de cuatro personas ¿qué sucede? ¿cómo pasa? Se parte el árbol cae sobre ese grupo ellos miran al árbol ¡ah! y justo cuando el árbol va a aplastarles ¡pum! se enganchan las ramas del árbol con el suelo y se queda a punto de darles y ellos ¡por! y en ese momento ¡pum! y ya es así que es verdad y yo estoy ¡pum! ¡pringas! ¿notas? La verdad es que ha sido muy chulo pero has tardado demasiado yo lo hubiera hecho más simple que se cayera y ya está a ver anoto aquí cuatro pringados muertos por caída de árbol ¡pringados es con G! ¡pringados es con G! ¡que lo sé! con G, con G con G ¿notas? ¿notas un aumento de tu voluntad entre ya llevas varios actos así siguiendo tu naturaleza y te sientes muy bien muy fuerte y tan atos a pesar de que tú no has matado menos a Karim no has matado a muchos la muerte provocada por los otros también te llena de fuerzas o sea estáis los dos bastante presentes o sea también os habéis quedado como Solaris ahí hinchando el pecho en este momento Félix te petardea un montonazo el micro no sé si se te ha desenchufado un poquito o algo vaya por Dios me seguís oyendo con el petardeo un poquito sí vale pues voy a hacer vale tengo que reiniciar rápidamente el destino vale el destino ostras te van a odiar ahora otra vez como te suelo odiar yo pero no pasa nada ya si no reinicio el disco no se va vale ajá nos hemos quedado sin más pero ahora podemos hacer lo que queramos eliminemos el mundo aquí venga ya se ve no en la otra ahora estoy en esta cara y ahora estoy en la otra ahora soy Félix ahora soy Sere efectivamente lo odiamos bien después de este pequeño lapsus volvemos después de la publicidad a ver en este momento Hazla mientras están todos los dioses ahí intentando llevarse más autoría unos que otros así pinchando sobre y se está no sé qué no sé cuántos tú tienes una visión Hazla de momento en el que están todos ahí hablando tienes una breve visión una visión de los humanos de los adoradores que han conseguido crear una especie de estructura viviente que tiene sometidas a personas que no son adoradores parece que en otro pueblo es bastante posible que sean libres no lo sabes bien pero ves a 20 figuras humanas con los brazos en alto sobre lo que es esta entidad divina artificial y a ti personalmente te infunde favor es algo maligno chicos creo que se les va a ir de las manos definitivamente van a he tenido una visión suele pasar pero es que estaba ya en mi mundo y van a someter a los libres y no de una manera muy bonita que digamos no es demasiado divertido no he visto muertes así que igual tenemos que hacer algo por ahí y a mi no me acaba de gustar me da un poco de repeluz deberíamos pararles vale venga les mandamos un mensaje alguien quiere aparecerse en un pan tostado o algo así si lo que si lo que queremos es impedir que arrasen a los libres tengo varias opciones saco un libro grande gordo con muchas páginas a ver tenemos plagas tenemos terremotos volcanes inundaciones pero primero tenemos que deshacernos de su cosa la estarán haciendo no podemos darles dos días si no se van a crecer y van a hacer estas estupideces vale mientras mientras estáis hablando se ha hecho de noche de acuerdo tenedlo en cuenta y solaris y lunaris se han ido gracias a dios y si buscamos un tercer grupo para que tengan que aliarse entre ellos para luchar contra ese tercer grupo o sea dices que los libres y un tercer grupo luchen contra los nuestros no los nuestros y los libres contra unos terceros está bien que podrían traer de paso a alguna no sé aleación metálica o algo así algo que puedan incorporar no sé me parece bien pero como les unimos con un cuarto grupo al que todos se unen para bromear contra ellos no 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 y puede haber un quinto grupo de caníbales que se los no los caníbales también a todo el mundo nos gustan los caníbales pero no no es el momento ni el lugar vale entonces cómo hacemos cómo hacemos que se lleven bien y quieran colaborar leí algo al respecto leí algo al respecto en un libro llamado Watchmen el caso es que venía unos seres espaciales o pretendían serlo para unir a la humanidad y solamente propongo aliens no 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 había otro libro vale otro libro y unió a dos bandos eran Romina y Julieta creo recordar eran y estaban enamoradas y entonces podríamos hacer algo así sí pero quién sería nuestra Romina yo es que estos temas del amor nadie controla aquí el amor Anatos escúchame las dos acabaron muertas oh tiene sentido si volvemos a levantar a Karim y hacemos que enamore de alguien del grupo no vamos a volver a levantar a Karim porque no es muy divertido ya tiene el bigote pintado pero ¿cómo le arreglamos el aliento para que se bese con alguien? no 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 aquí viajes solamente de ida ¿has visto a los 200 vírgenes? tienen peor aliento que el Karim muerto que nadie va a volver de la muerte solamente es un viaje de ida puedo puedo sugerir alguna chica de nuestro pueblo que de repente vea la cara de su otra enamorada se le aparezca algo así y así tenga que ir se ve amor y muerte bien y entonces todos la tragedia se unen exacto muertes digamos que un poco estratégicas un poco de veneno el otro está muerto no está muerto pero se me da igual cosas que imaginativos eso que le gusta a Ventrex sí 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 todos deberíamos estar en el ajo que tenéis que pensar tanto al final la gente se muere y ya está que más da como se mueran no preocupes a ti te van a llegar igualmente exacto tú colaboras mientras todos habláis estos magníficos planes han pasado ya dos días humanos mientras estabais en esta intensa conversación y al lado vuestro hay un nuevo dios que está rodeado de espadas es un dios gris con la cara ennegrecida y unos ojos rojos vermellón apagados y que tiene una expresión neutral pero cansada tiene una túnica raída y tiene espadas dándole vueltas está con los brazos cruzados y está mirando lo que parece ser a dos grandes grupos de personas cuando dejáis de hablar en un momento os mira sabéis que lleváis dos días enteros hablando ¿y tú quién eres? soy filo dios de la guerra y los conflictos hay que reconocer que tienes bastante educación porque estar dos días esperando sin interrumpir la verdad esos valores se pierden a día de hoy ¿sí? no, no no estoy pendiente de vosotros estoy mirando a los humanos pero podéis continuar pero no quiero molestar ahora se va a montar un buen espectáculo al igual te interesa dios de la muerte sí, sí, sí a mí me interesa mucho ¿y qué pasó con el romance? hola ¿no queríamos salir a los bichos? entonces señor de la muerte igual tenemos que pedirle que se vaya no, de la muerte no de la guerra la muerte tú quédate vale, vale oye muchachón me acerco le doy una palmadita en el hombro todo eso de la guerra está muy bien tú y yo hemos coincidido muchas veces que oye que me caes de puta madre ¿vale? ahora bien ¿por qué las haces tan largas? quiero decir hay muchas veces que piu 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 y nadie muere con lo fácil que es pum y todos para mí ya sé que es un trabajo pero Tánatos escucha no tiene elegancia ni las armas de fuego ni los arcos ni las armas de destrucción masiva un buen filo una buena espada es la elegancia de la guerra el combate como dos personas luchan por la vida una contra otra fíjate está a punto de empezar te señala y hay un grupo inmenso delante de lo que es la pequeña ciudad de los adoradores mientras desde la dirección en la que escaparon aquellos dos jinetes hace dos días hay un inmenso batallón de personas pero que no parece muy uniforme tienen los mismos colores en las prendas pero algunos llevan espadas de un tipo escudos de otro alguno lleva algún arma improvisada que parece una especie de tira chinas gigante a ti te tiene un poquito fascinada la obsolescencia porque el lado de los adoradores parece estar más organizado da bastante gusto ver toda la tecnología que tienes para ser mismo aspecto y demás y luego los harapientos otros pero que son más son más personas con más trastos ¿veis ahí? a esos dos bandos parece que los libres han llegado a donde están los adoradores han llegado las noticias sobre ese dios que quieren fabricar y que quieren dominar y bueno como bien nos ha dicho filo huele a conflicto me voy a acercar a Ventre yo presiento que es tan bacana y le voy a tocar así en el hombro a Ventre oye Ventre tú sabes lo que sería divertido y me me da apuro que te lo diga yo ¿vale? ¿es qué? y si te imaginas que hubiera pasado si cuando suelten el tirachinas en el último momento se estropea y se le cae la piedra encima todos esos así no hay conflicto hay muertes y interrumpimos la guerra mejor en el último momento se rompe pero no es una piedra es un panal gigante de abejas voy a hacerlo ahora mismo bien mientras se prepara Ventre obsolescencia ¿qué querías decir? no me acuerdo creo que iba a soltar una parida o sea que tampoco más de la que si no sé algo que se me habrá ocurrido en el momento ¿Azra? no está todo bien tengo ganas de ver esta pequeña travesura vale antes de antes de que lo haga Ventre me voy a acercar a Azra oye ¿y cómo es eso? bueno Azra ya ya obsolescencia oye ¿cómo es eso de Romina y cómo era la otra? Julieta Julieta vale y al final ¿qué pasa? se mueren ¿verdad? sí vale pues como no se muera me voy a cabrear y no y si se mueren los dos solo que con un poquito de trágico media sí tiene emoción intriga unos cuantos plot twists ¿sabes que estaría bien? ¿esta vez han inventado ya la música o todavía no la han inventado? porque eso podría ayudar no lo sé pregúntale al destino a mí no me preguntes me parece que están un poco ahí pero si quieres estar alguno un empujoncito ¿sabéis que han improvisado ya instrumentos de viento y de percusión pero nada así especialmente complejo? a ver que a mí me da igual que lo más sencillo sería que el tipo este del dios de la guerra hiciera sus cosas pero me habéis prometido una historia de amor con muerte al final y me resulta intrigante como no haya muerte me voy a cabrear muchísimo y voy a reiniciar el mundo a base de bien tranquilo que habrá muerte confía en nosotros ¿cuándo te hemos fallado? pues bastantes veces es una pregunta ventórica mientras destino obsolescencia y muerte están en un pequeño debate Ventrek tú estás preparándote bajo la mirada de filo esto te va a gustar esto te va a gustar atención porque esto va a ser reto va a ser desafío va a ser divertido que no veas me acerco a la catapulta y hago eso que justo cuando va a destensar hago que se enganche y intercambio la roca por eso por un panal de abejas gigante pero no abejas normales abejas no espérate abejas no avispas avispas tigre de estas asesinas de estas que tienen mal genio a ver si encima van a ser rojas en plan llamando la atención y no van a tener cara de payasos todas encima además de que te van a picar van a tener cara de payaso y cuando te pican se te pone a ti también cara de payaso porque te dan alergia payaso alerza tanto y la nariz roja y suena bien vas a hacerme una tirada de encanioso y de llamativo vale primero encanioso primero encanioso ok que fake es esto bueno yo invoco un aspecto o sea me gasto un punto de destino si y gano más dos a la tirada vale entonces porque invoco el aspecto todo es un juego yo lo veo como un juego entonces hemos dicho ingenioso ok ingenioso si pero o sea esto uno y dos tres has gastado el punto de fake si no voy mal así que es un uno bien como que es un uno es un tres uno más dos tres ah bueno vale perdón no no lo he marcado al modificador vale 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 pues es un tres bien un poco complejo pero como como dios del humor negro logras tu objetivo el inicio de la batalla se vuelve un caos inmediato describe los daños a cuánto cuánto se ven afectados por esta broma entre todo todo el ejército está o con cara de payaso o hinchados debido a las picaduras de las avispas o riéndose en plan o sea en plan a lo payaso y luego pues en la otra mitad está corriendo escapando de las avispas o sea me ha salido fantástico creo yo no es de mis mejores bromas obviamente estoy allí como no es mejor que cuando que cuando les tiré a Adam Sandler a un ejército que que fue fue vamos no se reía nadie y yo no paraba de reírme has conseguido desorganizar al ejército de los adoradores con este truco has dejado bastante sorprendidos a los libres los libres por algún motivo saben que ha sido un factor divino pero no entienden por qué han sido ellos los beneficiados cuando son los que menos rezan a los dioses por no decir nunca y los adoradores empiezan a aparte los que ríen y los que sufren por las picaduras empiezan a cuestionarse un poco pero qué es lo que acaba de pasar no se supone que tenemos el favor de los dioses las mientras se dispersan los adoradores y Filo te mira extremadamente mal y las espadas que daban vueltas a su alrededor se paran en los muros de la pequeña ciudad de los adoradores las veinte figuras levantan los brazos y dicen no temáis no temáis adoradores de los dioses porque no sólo tenemos un panteón de dioses al que recurrir sino que tenemos a nuestro propio dios al oír esas palabras los cuatro os quedáis estupefactos han pasado dos días y medio y ya están hablando de que tienen un dios no os habéis percatado porque habéis estado ensimismados con la conversación pero de repente los cuatro tenéis una sensación en vuestro interior que os pesa notáis una entidad que no habíais notado nunca en vuestra existencia vosotros percibís al resto de dioses que existen en la tierra no es algo raro ellos también os pueden percibir a vosotros pero percibís debajo de una inmensa estructura que está en la plaza del pueblo una especie de latido malvado lo sentís en vuestro interior es desalentador y poco a poco las cuatro entidades las veinte entidades gritan ¡Dios humano! ¡Dios humano! y de repente la estructura se levanta una estructura humanoide inmensa de grandes mecanismos y de una altura colosal mide por lo menos veinte metros y es inmenso tiene una fuerza descomunal y tiene el tamaño colosal que os sorprende a todos porque nunca habéis visto que los humanos llegaran hasta estos extremos y os da una sensación extraña esa cosa y de repente dice vivo para servir soy el dios hombre notáis como que sufre no notáis que sea algo natural algo han hecho estos humanos para inducir la existencia de esa criatura y los veinte humanos que están en las murallas con los brazos abiertos dicen dios humano cata contra nuestros enemigos destruyelos y de repente el coloso empieza a andar tengo que destruir órdenes se acerca a los muros y veis como la criatura levanta las manos y notáis como una especie de onda impacta hacia las filas de los libres y los expulsa a todos ¿qué hacéis? veis que empieza a machacar con ondas de choque con sus manos a los fieles a los libres el caso es que me gusta a ver a ver estos conceptos están mal para empezar no puede haber un dios humano porque los humanos no son dioses y para secundar no puede ser dios y está doblegado a la voluntad de los humanos está todo mal me está poniendo muy nerviosa pero fíjate fíjate qué detallitos y hasta le han puesto un posavasos está todo pensado Dios mío destino además no está bien segundo destino ves que se ha manifestado la visión que has visto obsolescencia a pesar de de ese mal rollo que pueda causar al resto de dioses aquí en el fondo en el fondo aquí atrás en el cobot te sientes un ay qué chulo es te matos lo cierto es que a ver es un dios hombre y todo lo que tú quieras pero la manera que tiene de aplastar las cabezas y traerme almas es brutal esto es mejor que el dios de la guerra joder pero que necesito que crean en mí que a mí eso no me vale podemos decir que ha sido cosa del destino que lo hayan creado o sea que bien por ti no no adoran a un solo dios dejarán de adoraros a vosotros pero si hay muertes a quien van a adorar pero fíjate si él mismo es toda una ofrenda para mí fíjate todo lo que han estudiado y todos los prototipos que han hecho hay un tipo en su casa que lo tiene en escala pequeñita es adorable y es muy divertido está aplastando a todo el mundo ahí y se ha sobrevivido y todo y que tenemos que hacer que aplaste al mundo entero que no a ver después de esto que será el siguiente pueblo si lo es bueno a lo mejor le pueden añadir mejoras en plan que huele no sé cara de payaso mientras mientras habláis los libres se dispersan este dios hombre ha estado fulminando sus filas con lo que parecen ser impactos ondas sísmicas que han que han salido de sus manos y han estrellado cuerpos algunos han salido disparados otros han quedado impresos en el suelo es una estampa horribilante aunque Tánatos sientes como que te regocijas y tienes más fuerza más poder en el instante en que los libres desaparecen veis que de repente ese golem ese coloso seguir ordenes coge a uno de los adoradores de los 20 ingenieros y le pega un bocado le pega un bocado y lo parte en dos y se queda con las piernas en la mano y se queda así y empieza a coger adoradores y a meterles bocados vale y si nos quedamos sin adoradores justo iba a decir eso porque se los ha cargado todos parece que se ha estomeado dejadme que le eche un vistazo a ver si es que ha hecho un cortocircuito a ver si puedes tocar algo no si está divertido déjale si está muy bien a ver a ver no es que sea divertido yo me pongo a horgarlo a revisarlo no espero a nadie vale tú te acercas obsolescencia a revisar al coloso que hacéis los demás el coloso está vivo el coloso notáis que existe notáis que le han imbuido de existencia pero decir que está vivo sería atentar con el concepto de vida así que no lo tienes muy claro tú sabes que vivo no está tanatos no puede morir es una deidad artificial y vosotros las deidades no morís os podéis manifestar os pueden encarcelar os pueden fastidiar bien pero es difícil acabar con vuestra existencia para ello habría que acabar con todo aquel que fuera creyente en lo que es el concepto de deidad es un poco complejo yo quiero escoger nada cuatro cinco diez personas como mucho al azar y inculcarles una visión los que estén en su casa tranquilos inculcarles la visión de este golem o este ser que se los está cargando a ellos también para que intenten hablar con los de su alrededor se pongan a cubierto e intentemos salvar a los máximos creyentes posibles antes de que se los carguen a todos Danatos y Venturek mientras estáis viendo el espectáculo obsolescencia se había acercado al coloso obsolescencia estás estudiando la estructura del coloso mientras el tío no deja de zamparse a los veinte pavos que están en la muralla que se supone que son los nuevos líderes de los creyentes notas que está ansioso notas que intenta algo intenta conseguir algo haciendo eso no no lo hace de una forma caótica está intentando algo pero tú estás estudiando lo estás viendo cómo está formado qué es exactamente lo que quieres hacer mientras lo estás estudiando a ver mi idea es que esto tiene un mal funcionamiento ahora mismo tiene no lo han programado para que haga esto entonces algo tiene que estar roto y si hay algo roto pues yo necesito saber qué es y arreglarlo porque no es plan de dejarlo así pues ahí se te activa uno de uno de tus rasgos que es lo roto se debe arreglar vale y puedes intentar realizar alguna acción para mirar de repararlo vale o de saber qué problema tiene e intentar buscar una solución ¿cómo lo quieres hacer? vale tú sabes que es una deidad y que es artificial que la han la han creado los humanos ¿vale? no es como vosotros a pesar de que tienen las mismas propiedades miro a ver si tiene batería para sacarla y volver a ponerla vale al escudriñarlo obsolescencia no tiene mecanismos eléctricos no es un elemento complejo como pudiera ser de la antigua humanidad que esa gente era capaz de hacer cualquier cosa casi la destruye una guerra de ella pero se lograron salvar hasta que Ventre reventó el planeta con aquel dispositivo nuclear no detectas nada dentro de él que sea la fuente el propio coloso es la fuente es una deidad sobre la tierra pero es una deidad que podría tildarse de maligna porque no es algo natural es algo completamente artificial es su propia fuente es como si fuese un dios eso es lo que lo que logras averiguar vale pues lo agarro lo empiezo a girar mientras lo voy mirando y cuando veo que no encuentro nada me siento me lo pongo en las piernas y me quedo mirándolo en plan de a ver si hay cable suelto este trozo de madera de aquí vale para lo quito vale en el momento que te manifiestas obsolescencia te vuelves material vale o sea logras aparecer en un aspecto físico de acuerdo y logras intentar controlar al coloso te cuesta vale como se manifiesta obsolescencia como es a la vista de los humanos podría pasar por una especie de descarga eléctrica gigante como si los cables de alta tensión del mundo 1.0 se hubieran puesto con forma de monigote el típico monigote que dibujan los niños y se hubiera empezado a pasar electricidad y estuviera lleno de energía chisporroteando vale te manifiestas de esta manera y consigues que el coloso deje de comerse adoradores y hay varios adoradores en la plaza que están estupefactos ya no solo por la visión del coloso comiendo a esa gente sino por tu manifestación física que parece esa visión eléctrica Adra en este momento en el que obsolescencia está intentando controlar al coloso logras tener a varios adoradores estupefactos viendo la escena has visto a tu compañera diosa que se ha manifestado y eso ha traído su atención así que este es un momento ideal para que tú puedas influir sobre los humanos que están viendo la escena ¿qué quieres hacer? ¿cómo lo quieres plantear? Quiero hacer que se escondan que buscan refugio que piensen que va por ellos porque realmente va por ellos así que intenten esconderse que intenten permanecer vivos lo máximo posible buscar refugio en las colinas hazme una tirada de cauto ¿vale? para realizar esta planificación que intentas hacer ¿vale? wow muy bien un 5 es bueno sí está muy bien muy bien destino tu poder a pesar de ser una de las demás deidades en este mundo tú puedes ir más allá eres el destino y el futuro de todos es algo que pasa por ti y tú vas a procurar ahora cambiar eso por el bien del futuro inmediato de los dioses y del resto de entidades divinas así que consigues conectar con todos los adoradores que están vivos me acuerdo en lo que es la pequeña ciudad de adoradores y les lanzas la visión el mensaje que quieres plasmar en sus mentes humanas la salvación está lejos del pueblo el peligro pasará si van lejos del pueblo que huyan a si hay bosques o colitas que vaya noticia los adoradores de repente notas que tienen esa conexión contigo y todos se juntan los supervivientes y salen de la ciudad todos juntos intentando percibirte intentando localizarte yo voy a hacer que mientras llueva agua oxigenada así que se tiñan de rubio y si mueren pues al menos se mueren así con una pinta divertida o si se salvan pues también que lo recuerden pero voy a hacer que llueva agua oxigenada vale mientras están a punto de huir que ha conseguido hacia un bosquecito algo así hacia un bosquecito bueno hacia el bosque que está lindando con la ciudad mientras están a punto de salir por la ciudad que no está alcoholoso ya en las puertas vale Ventrek tirada de llamativo a ver como de dientes sale esta lluvia de agua oxigenada venga invoco al aspecto dios del humor macabro me voy a poner el 2 en el modificador llamativo a ver que sale un 4 4 buena 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 Atra acabas de comunicarte con todos los adoradores y has hecho que empiecen a salir del pueblo de una forma bastante ordenada y teniendo en cuenta que el futuro lo tienen con los dioses pero no con esa cosa que ha salido esa cosa es malvada y tienen que evitarla toda el costal sin embargo por algún motivo tu compañero divino Ventrek dios del humor negro ha decidido crear una especie de neblina en la parte superior mientras huyen los adoradores Ventrek ¿qué manifiestas sobre los supervivientes de los adoradores? ¿qué es lo que quieres hacer? una lluvia torrencial de agua oxigenada que obviamente pues va a provocar el caos mientras huyen algunos van a estar medio teñidos así un ratico de rubio sabes directamente otros pues otros les va a hurticar un poco se van a parar para rascarse otro pues otro grupo van a empezar a ver cómo se corroe en parte de sus armaduras cosas así no sé random espero que no sea ácido no 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 los mate tanto 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 tú tanatos como tú Azorra veis como vuestro compañero Ventrek ha creado esta lluvia de agua oxigenada y está empezando a cambiarle el pelo el vello a los adoradores las ropas se ven un poco afectadas veis como que de repente se empiezan a hacer pequeños grupos y a correr intentando huir de eso que ha aparecido y notáis miedo en sus corazones notáis que su fe se está empezando a quebrantar porque menudo día llevan los pobres vale y oyen de la ciudad volvemos con obsolescencia has estado examinando al coloso y no no detectas ninguna fuente no detectas ninguna anomalía que puedas aprovechar los humanos deben haber concentrado su propia voluntad en en un punto concreto de esta estructura y ha creado la entidad del dios humano y y es una entidad rota es una entidad que no tendría que existir no tiene cabida en este mundo y no no parece notar cuál es su lugar en este mundo ¿qué quieres intentar hacer algo? porque está ahí intentando repelerte moverse le sujeto con una mano y con la otra me rasco la barbiña en plan de anda que para una vez que me hacen caso y resulta que le sale bien bueno lo apadrino y lo convierto en mi pupilo sí vale sí sí vale no lo hemos visto venir no that was really unexpected vale una piedad ingeniosa hasta qué punto es algo que sea real a ver vale vale cinco cinco muy bien muy bien obsolescencia es tecnología es quizás lo más avanzado que está ahora mismo sobre la faz de la tierra y eso a ti te da poder sobre ello y después de examinarlo y de tenerlo acurrucado en tu regazo físico has entrado en su propia existencia has asimilado su ser y él te ha aceptado por lo visto esta entidad este dios humano tenía algún fallo en su concepción y tú le has dado una motivación le has dado un sentido el servirte el coloso artificial sirviendo a la diosa de la obsolescencia algo nuevo creado en esta nueva tierra que no tiene cabida y eso a ti te da muchísima fuerza planatos estás viendo el espectáculo en el cual Azra y Vendrek se disputan a los adoradores que algunos siguen teniendo una fe férrea sobre sobre vosotros y que siguen apoyándoos y luego otros que se están empezando a cuestionar la voluntad de los dioses que eso os puede ir mal pero la guinda ha sido ver como obsolescencia ha logrado parar al coloso ha logrado detenerlo y encima parece que el coloso está de su lado parece como que le ha convencido o que ha sido pues ahora está con ella wow vale pues como veo que todos mis compañeros dioses están consiguiendo su objetivo de que la humanidad les quiera y tal yo me voy a manifestar entiendo que hay un pueblecito con la típica cerca de madera ¿no? es un poco más grande que eso pero por el estilo sí ¿no? vale pues yo me quiero manifestar yo no me manifiesto como obsolescencia tan rimbombante no va a ser una figura vestido como de estos que matan plagas ¿vale? y voy a ir con una manguera ¿vale? mi intención es poner una gran enorme manguera y voy a exterminar las plagas dentro de la ciudad porque ya puestos pues me estoy aburriendo y quiero que a mí me quieran y me adoren entonces voy a colocar la manguera dentro del pueblo voy a cerrar las puertas y me voy a comer un bocata mientras que elimino las plagas yo voy a hablar con él voy a hablar con él escucha un segundo dime dime un segundo un segundo define plagas ¿qué quieres eliminar del pueblo? pues a los humanos a todo Dios que se mueran todo el mundo vale matarlos a todos vaya claro no vale vale a ver ya tenéis vuestro grupo que os quiere obsolescencia tiene a su niño bebé barra lo que sea eso yo necesito que me quieran vale sé que estás frustrado yo también lo estoy podemos matarles a todos pero ten cuidado con la plaga que elijas no escojan la peste negra no aburrido por ejemplo ladillas ladillas asesinas por ejemplo ¿no? ¿arda mucho? ahí está la gracia no no le veo la gracia oye ¿crees que me queda bien esta gorra? no no pero te puedo teñir de rubio a lo mejor te quedaría mejor así no me teñas de rubio bueno pues voy al lío oye ¿el lápiz va en el bolsillo izquierdo o en el bolsillo del pantalón? clavado en la oreja vale entonces me lo pongo aquí en la oreja y voy con la manguerita vale hazme una tirada de llamativo porque otra cosa no pero llamativo esto es un rato mira a ver cómo te manifiestas y a ver hasta qué punto logras tu objetivo cuatro quiero gastarme quiero gastarme un puntito fate invocar mi aspecto de Dios de la muerte para que no sea un cuatro sea un seis vale los tres Vendrek Obsolescencia y Azra veis cómo Thanatos se manifiesta pero de todas las veces que se ha manifestado de todas las veces que le habéis visto en su forma terrenal esta es probablemente la forma más aterradora de todas Thanatos te manifiestas tu ente es gigantesco eres la personificación de la muerte con ese traje de doctor de la plaga con esa manguera titánica eres el terror personificado ¿qué haces? vale pues voy a colocar la manguera dentro de de lo que es el pueblo el redil que cubre el pueblo y voy a accionar la manivela y mágicamente hago así algo rimbombante y entre tinieblas y humo sale una silla me siento saco una hamburguesa o lo que sea y empiezo a comer mientras que veo como la gente va cayendo oye pues se ha quedado buen día yo voy a transformar si se puede el agua en zumo de limón para si al menos les escueza un poquito vale tirada de llamativo supongo vamos a hacer ahí otra tirada a ver cómo sale esto porque me sé de dos que se van a transformar virgen santa vale pues la tiro solo un dos pero venga invoco mi aspecto de todo es un juego y se quedan un cuatro y ya no me quedan puntos de destino brutal veis como de repente Thanatos se ha manifestado en su forma más brutal un poco extravagante pero ha empezado a inundar toda toda la localidad de los adoradores se los ha llevado a todos por delante obsolescencia el agua te llega por las rodillas es una zona más o menos llana así que Jesús Jesús estás ahí con tu coloso que el agua le llega aquí por el pecho y está como intentando que el agua no se lo lleve lo está arrastrando lentamente le agarro por la nuca como los gatos a los cachorrillos y lo levanto los estimes en el aire y está como gracias le doy así una mini sacudida para quitarle el agua Azorra el agua que se ha vuelto limón gracias al arte de Ventrek ves que de repente un surtido de limonada que está ahogándolos a todos empieza poco a poco a ahogar a la mayoría de adoradores en general todos menos Tánatos empezáis a notar como una especie de bajón la broma Ventrek ha sido exquisita y te sientes fantástico por un instante sin embargo de repente están empezando a morir demasiados adoradores y tu obsolescencia y Azra os notáis un poco débiles Tánatos es mucha gente la que ha muerto ahí cientos de personas notas como tú ya te pasó una vez que casi pierdes el control cuando la humanidad casi se extingue por completo bueno no se extinguió este es un nuevo renacimiento de la tierra así que estuviste a punto de convertirte en una especie de entidad galáctica destructora de todo pero al final no pero en este caso pues estás volviendo a tener ese poder esa influencia de ojalá los matara todos y estás ahí con mucho poder dentro de ti muchísimo quizás demasiado Azra has visto todo y va más allá de la visión que tuvo que tuviste ¿qué quieres hacer? ¿o qué quieres plantear? voy a ir me voy a personificar hasta donde está mi compañero Zanatos y voy a decirle muy serio tierra la manguera ¿no lo hacía? y te mato ¿pero por qué? si esa es la mejor parte ¿no ves? me ha cambiado hasta ahí tierra la manguera vale vale joder queremos volver a tener otra tierra queremos volver a tener otra tierra y voy a cerrar la manguera estoy pensando que igual todo esto lo podíamos haber hecho pero con el bando enemigo en vez de con el nuestro ups igual hubiera funcionado mejor pues nada se me ha ocurrido mira mejor todavía voy a cerrar la manguera y voy a irme al otro bando y a hacerlos espera ¿qué pasa? hemos hecho que esta gente deje de adorarnos podemos ir al otro bando y que empiecen a creer en nosotros si te los cagas pero si me los cago me adoran a mí no 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 si te cagas a los que nos adoran ahora mismo los libres te adorarán a ti ajá piénsalo bien es que si no es pan para hoy hambre para mañana exacto hombre si no hay pan se muere la gente si los libres lentamente en nosotros y en mí cargándonos a todo el mundo funcionado o sea que tengo que esperarme a que os quieran y todo esos rollos otra vez tú vuelve a tú vuelve a abrir la manguera y nos cargamos a todos los creyentes y así los libres nos querrán a nosotros vale nos hemos salvado el culo vale o sea que me puedo comer el bocata tranquilo ¿no? sí 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 abre la manguera tú procede pero a los libres no los toques vale manguera abierta vale mientras estáis conversando en el muro que todavía el agua no llega por los pelos quedan unos ocho de los ingenieros adoradores que obsolescencia había inculcado el pensamiento de crear el coloso al principio hace ya dos días y medio o tres están ahí de rodillas dioses dioses ¿por qué nos habéis abandonado? dioses ¿por qué estamos sufriendo esto? cio solaris lunaria ¿veis? como estos ocho pavos están empezando a llamar a los otros dioses a ver a ver junior ven aquí conmigo ven con mamá ¿ves a esos ocho que están ahí ¿ves a esos que están ahí pidiendo ayuda a gritos? sí échales una mano sin arrancarles la cabeza y luego comértelos ¿vale? o sea lo que es salvarlos y que sigan viviendo vale solo que no que no vivan porque si llaman a nuestros dioses no, no van a ver que les hemos salvado nosotros así ellos serán el catalizador que extienda la fe en nosotros a los libres bien pensado bien pensado sigue, sigue, sigue y Chico ve salvar adoradores eso es junior muy bien dale tú tú junior empieza a ir hacia el muro pero le cuesta un poco porque el agua se lo está llevando así porque no tiene mucho donde agarrar e intenta el zumo de limón dirás perdón el zumo de limón cuidado hombre el zumo de limón llega llega a los muros tengo que salvar y empieza a hacer así y los ha dado es no bestia no no están aterrorizados y ves que el coloso dios humano intenta cogerlos junior junior vamos a llamarles junior vale que edad se llama junior coge a los ocho adoradores ingenieros que quedan pero los se da la la vuelta salvado están gritando de terror porque este es el mismo ser que antes ha estado comiéndose abocados al resto de los compañeros que faltan jolín es que gente que era su primer hito día vale vale a ver a ver vamos a ver voy a personificarme en plan bien una señora personificación con su pues un poco que parezca una humana pero gigante vale voy a coger de la manita de junior al resto de peña y les voy a decir humanos vuestro destino es vivir vais a predicar nuestra palabra con amor porque os hemos salvado y quiero dejarlos con cuidado en el poblado de los libres y les doy un besito en el aire vale hazme una tirada de llamativo a ver qué tal funciona la cosa vale y a ver si los calmas un poco porque están aterrizados los pobres puedo gastar puntos de esos que todo el mundo está gastando para tener más puntos te quedan te quedan puntos de esos que todo el mundo no pacha nada efectivamente sí 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 quitadme cosas has gastado el punto de fe vale entonces eh logras logras realizar la acción vale coges de las manos de Junior eh a los a los ocho adoradores de acuerdo al verte ¿cómo te ven Azra? ¿cómo te ven estos ocho humanos? soy como una señora azul medio transparente sin pupilas pero súper guapa en plan soy la personificación como una Dolly Parton ¿sabes? con el el pelo suena por detrás Jolene y un vestido bonito blanco soy Dolly Parton y ya está vale yo también me calmaría si me salvara Dolly Parton así que estamos todos de acuerdo con eso muy bien consigues consigues calmar a los adoradores Azra consigues quitarlos de las manos de Junior y Junior está como no debo salvar madre ves obsolescencia como Junior intenta acatar tus órdenes pero como Azra le quita de las manos a los ocho supervivientes y se los lleva a la velocidad divina que lleva y rápidamente veis que el destino se desvanece entre los árboles del bosque primigenio y se lleva esos ocho adoradores hacia el campamento de los libres Thanatos todo aquel que pudiera estar en el pueblo ha muerto ya gracias a la incesante limonada de la manguera que tienes obsolescencia tu pequeño Junior ha salido del pueblo intentando perseguir a Azra e intentando cumplir tu voluntad Junior que ya está ya está está muy bien lo has hecho muy bien les has sacado de ahí ya hecho terminado pero se van se alejan si 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 de eso se trataba no te preocupes ahora es cuando después de hacer cosas de dioses nos tomamos un vermouth vente para acá que te va a gustar vermouth que es te va a encantar esto vamos lo podíamos haber inventado los propios dioses es ambrosía ya con unas tapitas entonces ventrek estás viendo ya todo el panorama ya empieza a bajar la limonada hay un montón de cadáveres por todas partes el pueblo está la aldea de los adoradores está prácticamente destruida y veis como se ha alejado Azra con los últimos supervivientes para intentar llevar a cabo este plan yo como veo que ya está todo el pescado vendido ya está todo ya hemos conseguido casi todo pues voy a usar mi última táctica porque ya me estoy aburriendo y me gusta hacer planes a futuro entonces de los 8 que hay que se está llevando Azra aún no lo voy a intercambiar porque me lo guardo para estos planes voy a intercambiarlo por Adam Sandler para meterlo ahí en la en la en la aldea y nada que pues que lo pasen mal así que en plan que haga bromas y no sepan reírse porque no es gracioso una película de esto una película que a pedo siempre sabes en plan que acaban hasta los huevos con el tiempo pero a mí me va a hacer gracia ay Dios pues ya ahí me pillas completamente mira pues haz ahí una tirada de cauto ya que es algo así no espera furtivo furtivo una acción sigilosa una manipulación sutil vamos a mirar de llevarla a cabo ¿de acuerdo? Adam Sandler madre de Dios está silenciado serio que en vez de Adam Sandler pues les pongo a Arevalo ¿sabes? entonces ha salido unos grados peor entonces sí pues mira un cero no logras mira no logras hacer que uno de los de los adoradores se vuelva Adam Sandler consigues que se vuelva yo que sé David Broncano ¿vale? ahora le tienen ahí para poder hacer las bromas y los chistes pertinentes ya está marca de la casa ya cuando consigues Alra llegar a lo que es la localidad de los libres de acuerdo apareces en tu imponente porte físico llegas y tienes en tus manos a los ocho adoradores están todos ¿qué pasa? y llegas al pueblo donde están los libres todos los libres de repente se giran y se quedan un poco asombrados en plan wow un dios ¿aquí? hola queridos humanos que no creéis en nosotros vengo a traeros a estas pequeñas personitas bueno de vuestro tamaño para que las cuidéis y que os repartan el mensaje de que los dioses somos amor y que os hemos librado de los y que os hemos librado de los peligros de una posible guerra así que ya podéis empezar a creer en nosotros oye y Broncano le va a preguntar a Zara ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿veis a los libres ante ti que están estupefactos mirándose unos a otros mientras sujetas a los últimos supervivientes del clan de los adoradores y que hay la estampa de una diosa sujetando a los últimos ocho adoradores del mundo frente a los últimos humanos librepensadores que no están atados a los dioses y ahí tenemos que terminar con esta estampa pues nada y partida de Dios otro trabajo bien hecho madre mía ha salido justo como queríamos a ver la cosa era posapocalíptica no neoapocalíptica es la paranoia más grande que hemos jugado en muchos meses creo yo no sé las que estamos liando en cult están ahí por ahí el terror también nos sale un poco así nos has dejado sueltos yo llevo 800 kilómetros encima recorridos y es como venga locuras pues nada a la gente que está en el chat virgen santa 67 personas wow un verdadero placer de haber formado parte de este evento benéfico y bueno esperamos que os hayamos sacado alguna alguna risa y alguna sonrisa y bueno pues esperamos poder participar en más cositas estas yo me lo he pasado genial honestamente he dirigido poquitas veces y esta pues me lo he pasado bastante bien honestamente ha sido bastante divertido y se ha esmadrado de una manera muy 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 divertida no me esperaba para nada todas las salidas que era como lo único eso suponía que teníamos que hacer la misión era impedir crear la criatura de esa pero me ha gustado más eso de oye ahora ahora mi pequeño lo único que pido lo único que pido es un clip de Félix diciendo zumo de limón de tu manguera o sea por dios no que dijo la inmensa manguera o la ingente algo así yo es que ya desde que empezó a decir Dante lo de que se sacaba una manguera enorme ya empecé a reírme la verdad si es la verdad que no pensan mal vaya sí como siempre Lucy pero vaya vaya ay virgen santa pues nada somos doblajes y mazmorras y rol en L y la verdad es que estamos muy contentos y esto es Yaka muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada si hay más ocasiones miraremos de repetir así que nada Dante Dres Lucy un verdadero placer y la verdad es que ha estado muy bien muy divertido gracias a la gente de éxito crítico que están por aquí también en producción que han hecho un trabajo increíble con el tema del overlay gestionándonos porque nosotros somos un caos les damos muchísimo las gracias en serio somos o sea nos preguntan cosas respondemos al tanto lo sentimos muchísimo y os agradecemos mucho lo que habéis hecho y habernos ayudado y habernos invitado a este evento tan guay y tan precioso que ha salido y que está saliendo pues sí pues nada gracias por todo nos vemos muchas gracias